¿Listo de cámara? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás hungry? Sí, sí. Ok, somos los pequeños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fresco, fresco! Vean la técnica, técnica sonera del... bailando... bajas de hecho. ¡Chequen, chequen! ¡Vámonos, vamos a ver! ¡Chequen, chequen! ¡La rebana! ¡La manera de preparar una cartuela de camarada! ¡No me lo recibo! ¡Se salga la puqueta! ¡Eso! 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 ¡Aguanta, gracias! ¡Felizmente! 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 ¡Ay sí! ¡Ahora resulta! ¡Hola! ¡Oye! Déjame platicarte que está el Tito y Cuilló de Argentina todos los días. ¡El boludo acompañándonos aquí en diario! ¡Oye, qué cosas! Aparte de esto, tenemos más platillos, ¿de cuáles son esos platillos? Ahorita tenemos los platillos nuevos y vamos a tener los platillos del menú, ahora ya los tenemos a partir de hace dos semanas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.